Delincuentes robaron gran parte de la tubería que conduce las aguas residuales de la planta de tratamiento de Encodasi. Desde la empresa de servicios públicos damos una noticia muy lamentable en el día de hoy que personas ajenas a nuestra empresa están acabando con la conducción de las aguas residuales hacia la planta de tratamiento. Esto es muy grave porque tras que nos daña la circulación de estas aguas en el municipio está causando un grave daño ambiental a los residentes de la zona donde está causado este daño. Esta denuncia la vamos a hacer también en los entes de control, tanto en la inspección de policía como fiscalía para que tome cartas en el asunto. Esto es preocupante. De verdad, las personas que hacen este daño no saben qué daño causan en la comunidad y en el medio ambiente. Les pedimos por favor parar estos daños, que estos daños dañan a toda la comunidad. Ricardo Rojas Osorio, especialista en moda masculina y femenina. Diseñada y confeccionada de manera exclusiva. Agenda tu cita en el celular 318-401-0676 Ricardo Rojas Osorio, confección y elegancia.